Charles Dickens nace un 7 de febrero de 1812 en Reino Unido. Considerado uno de los mejores novelistas ingleses de todos los tiempos, es una figura emblemática de la literatura universal y un testigo esencial para comprender la era victoriana. Dickens se convirtiría con el paso del tiempo en un monumento de las letras, venerado por sus lectores en todo el mundo. De origen es humilde, de pequeño no recibió ningún tipo de educación hasta los 9 años, cuando recién acudió a una escuela de manera intermitente debido a la precariedad de sus circunstancias, pero ya desde niño sintió afinidad por la lectura, sobre todo por el género picaresco. Su padre fue encarcelado por un problema de deudas y casi toda la familia se fue a vivir con él a prisión, algo habitual en esa época. A los 12 años entró a trabajar en una fábrica de betunes, pasando más de 10 horas al día pegando etiquetas en los tarros de tintes. Allí conoció las paupérrimas condiciones de vida de obreros y marginados. Gran parte de su obra la dedicó a la denuncia de las innumerables injusticias que observó, siendo sus novelas documentos valiosos a través de los cuales podemos comprender la crueldad del trabajo infantil, el desarraigo de los campesinos en la ciudad y toda la decadencia de las urbes industrializadas. Siendo una autodidacta consigue ser empleado como pasante en un bofete de abogados, aprendió taquigrafía y poco a poco consiguió ganarse la vida con lo que escribía. Su horizonte ya era la de ser un dramaturgo y periodista. En sus inicios redactó crónicas de tribunales con el seudónimo Vos. Se casó con Katherine Howard, con quien tuvo 10 hijos. Entre 1836 y 1837 surgen los papeles póstumos del Club Pickwick y luego su famosa Oliver Twist. Es la primera novela en lengua inglesa que tiene un niño como protagonista. A través de Oliver, Dickens llama la atención a sus lectores sobre varios males sociales de la época, tales como el trabajo infantil o la utilización de niños para cometer delitos. Describiendo con sarcasmo e ironía la hipocresía y falta de humanidad al castigar severamente a un niño, conmoviendo a sus lectores. A través de sus escritos podemos apreciar el fenómeno de la migración campo-ciudad, el hacinamiento en las urbes y la delincuencia asociada a la marginalidad y la extrema pobreza. David Copperfield, Grandes Esperanzas, figura dentro de sus obras más universales, pero será Canción de Navidad, su creación más filmada, ya que muchas versiones datan desde los inicios del cine. Su tarama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta, el señor Scrooge, y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. En un tiempo en el que Gran Bretaña era el mayor poder político y económico del mundo, Dickens destacó la vida de los pobres y olvidados en el corazón del imperio. Su más potente acusación aparece en Tiempos Difíciles, su única novela que trata de la clase obrera. En este trabajo utiliza tanto la sátira para graficar como a los obreros y proletarios se les nombraba como manos por los empresarios, ya que solo se los percibía como apéndices de las máquinas que operaban. En palabras de Karl Marx, en Dickens se exhibían al mundo más verdades sociales y políticas que las que eran pronunciadas por políticos, profesionales y moralistas juntos. Alrededor de 1850 la salud de Dickens empeora. Era un trabajólico que dormía muy poco, a lo que se sumó la muerte de su padre, su hija y de su hermana, y la distancia con su esposa debido a sus relaciones extramatrimoniales. Termina separándose de Katherine, la madre de sus 10 hijos, en un tiempo que aquello era un escándalo. Pese a ello fue admirado y leído por la estricta reina victoria. Abatido se decía a sí mismo, la alegría y el humor son la mejor manera de combatir la vejez. Mientras regresaba de un viaje en el que se encontraba con Helen Ternan, su enamorada sufrió un accidente de tren, en el que varios vagones desbarrancaron, menos en el que iba él. Muere el 9 de junio de 1870, al día siguiente de sufrir una proplegia, sin haber recuperado la conciencia. Quería ser enterrado en la catedral de Rochester, cerca de su casa, de forma humilde, sin ostentaciones. Sin embargo, está enterrado en la llamada esquina de los poetas, en la abadía de Westminster. Circuló a su muerte un epitafio impreso en el que se decía que fue simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los más grandes escritores ingleses. Su gran sueño fue el de ser libre y lo consiguió siendo escritor. Solo deseo ser libre como las mariposas lo son.